hola cómo están todos nuevamente acá para mostrarles este producto que acabamos de recibir de la marca Whiting estos Variety Packs que no dejan de sorprendernos por la cantidad la calidad de plumas que traen cada uno de estos paquetes trae plumas de las más diversas en tanto en colores como en tamaños como en usos así que cada uno de estos paquetes son una bolsa de sorpresas para nosotros los atadores vamos a desempacar unos juntos para ver un poco la variedad de plumas que vamos a encontrar van a encontrar como les decíamos plumas de gallo y de gallina de la calidad de Whiting en diferentes parches que vamos a utilizar según el color y la pluma ya sea gallo o gallina como estas que vemos acá plumas de gallo tenemos plumas de gallina que nos sirven para hacer collares de ninfas para alas de streamers fíjense este este parche las plumas espectaculares para colas y alas de moscas de dorado en un color ideal también plumas anchas para hacer soft hackles en colores que no son los más comunes de conseguir estos colores claros colores pasteles más plumas marrones para hackles acá tenemos unas plumas de gallina grizzly teñidas de rojo otras teñidas de azul grizzly natural y por lo que estoy viendo no me va a alcanzar la mesa para desplegar tanta cantidad de plumas plumas de mini marabú marabú blanco mini marabú en color coral acá tenemos unas plumas en color dan para hacer alas de moscas secas para esos hackles más gallo grizzly sale gallo grizzly unas plumas también chartreuse para hacer colas y hackles en poppers la cantidad de plumas que trae uno de estos packs la verdad que como les decía al principio nos sorprende fíjense estas plumas en color oliva teñida sobre grizzly para hacer matucas espectaculares más plumas grizzly plumas más plumas en color blanco acá tenemos una pluma un barrado ginger también una pluma muy linda un poquito de violeta bien seguimos con más marrón un poco de más marrón oscuro otras plumas de gallina grizzly espectaculares para matucas marabú gris o acá tenemos también un parchecito de american hackle sale de gallina que es espectacular esto con plumas clásicas de la american hackle con los bordes negros más plumas grizzly oliva y por último un parchecito de plumas de gallina negra fíjense la cantidad y variedad de plumas que tenemos en un mismo pack la verdad que es increíble y bueno siempre la calidad de whiting que ya nos tiene acostumbrados nada más que con estos variety packs que son una sorpresa tanto en calidad como en cantidad de plumas para los que se inician como para los que ya atamos hace cierto tiempo música chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.